El secretario de gobierno Nosotros creemos que estamos en una situación ya que ha logrado una estabilidad tendiendo a la baja, los lugares a donde los canales más nos preocupaban. La verdad que estamos desde ayer a las 19 horas cuando nos convocó la Intendenta en un comité de emergencia de todas las áreas técnicas del municipio, en permanente contacto con el señor Gobernador, los ministros y también con una muy buena predisposición de los representantes del Consejo Municipal que se han puesto todos a disposición. Hoy a media mañana hubo, a primeras horas de la mañana, una reunión de trabajo para evaluar todo lo que ocurrió durante la madrugada y la noche que fue realmente intensa. Estuvimos frente a una de las tormentas que algunos de los meteoros más importantes de nuestro país la han definido como la tormenta del siglo para toda esta región. Así que para que tengamos dimensión, en algunos minutos de ayer aproximadamente 22, 30, 23 horas, estaba cayendo agua con una intensidad de 230 milímetros por hora. La verdad que eso se estudia, los hídricos lo estudian como recurrencias para lluvias de 100 años que se pueden llegar a dar. Eso ocurrió en toda nuestra región en una semana y en un mes que venía ya con mucha lluvia, con muchas tormentas, las napas y las cuencas en general muy saturadas y se produjo una situación, primero a medianoche, de un anegamiento en casi toda la ciudad. La verdad que fueron afectados muchos barrios de nuestra ciudad, en la avenida Belgrano, aquí frente al canal estuvo cortada durante... Sí, el centro, en calle Córdoba también, digo, de lugares que uno dice no se pueden inundar o serían los últimos a inundar. El túnel Celedonio Escalar. Y hablar de los barrios, ¿no? Sí, muchos barrios, en torno a la terminal de Ómnibus y bueno, estuvimos monitoreando los arroyos, particularmente el primero que desborda es el Salvat, esto es las cuencas que vienen de la zona oeste de nuestra región, Funes, Roldán, parte de Pérez, con todo lo que se ha producido en esta región de nuestra provincia, nuevas urbanizaciones y el agua viene mucho más rápido hacia la ciudad de Rosario. Desborda el Salvat, parte de Nuevo Alberdi rural, que es lo que primero se anegó. Teníamos a su vez cuadrillas trabajando en la zona sur, en el Mangrullo, en Flamarión, en Avellaneda, en todo lo que se conoce como Vía Onda, en La Lagunita. Ahí qué, ahí sí se llenó. Sí, lugares donde tuvimos agua, negamiento y fueron los lugares donde primero tuvimos que evacuar familias. Primero, el primer refugio que tiene el municipio en zona sur, que con 100 mujeres y niños se ocupó alrededor de las 2 y media de la mañana, y luego tuvimos que abrir el predio de la ex sociedad rural, donde tenemos el segundo centro de evacuados, que creemos que en un par de horas podemos llegar a llegar al número de 600 en la ciudad. Estamos en unos 450, 480, pero evaluando situaciones que creemos que podemos llegar en el día de hoy a unos 600 evacuados. ¿Qué tenemos ahora puntualmente? ¿Cuál es la zona más complicada y qué se va a hacer o qué se está haciendo? Bueno, primero las cuadrillas están trabajando en todos estos barrios, 15 barrios de la ciudad están trabajando. Las cuadrillas ya de hidráulica, de las áreas de servicios urbanos, de los municipios, de los distintos distritos, y acompañamos por equipos de promoción social, profesionales que tienen mucha experiencia en esto para conversar con las familias. La zona de Nueva Alberdi, como te decía, la zona rural quedó muy anegada y fue donde hubo evacuaciones, y a las 5 de la mañana empezó a desbordar el canal Ibarlucea, y eso nos trae preocupación sobre la zona urbana, eso se ha estabilizado hace aproximadamente 2 horas y está tendiendo a la baja. Con lo cual creo que podemos transmitir, si bien estamos muy atentos, una tranquilidad a toda la zona norte de la ciudad, fundamentalmente a la zona de Ibarlucea, Cristalería, Barrio Municipal, estamos trabajando ahí, tenemos una base de defensa civil, pero creemos que ya ahí no vamos a tener más evacuaciones. Tenemos puntualmente una situación grave, te diré, que es lo que ocurrió en un sector de Fisherton. Fisherton, que son las imágenes que estamos viendo, que recién transmitía Leo en vivo, ya vamos a restablecer. ¿Ahí qué pasa? Ahí estuvo la intendenta hace un par de horas, están los equipos nuestros desde medianoche. Se formó como un gran piletón, una pileta más allá que está circulando agua entre lo que es la colectora de la circunvalación, calle San Lorenzo, Urquiza, Sánchez de Loria y podríamos decir Ascuénaga o Boulevard Argentino. En ese sector, que es un sector que tiene una importante obra, que es un emisario 10, que siempre funcionó y muy bien, está teniendo hoy dificultades, está trabajando a una velocidad mucho menor que en otros momentos. Estos están los equipos técnicos de hidráulica evaluando qué es lo que ocurrió. Tenemos las obras de las colectoras de circunvalación, una obra nueva en la zona. Tenemos también que creemos que la cantidad de agua caída fue como nunca se había recibido en esa zona, más los aportes que venían del oeste, de Funes, de Roldán. Ahora, Fernando, el problema en Fisherton es que el emisario 10 no funciona como esperaban. Que está drenando a menor velocidad de lo que en otros momentos. ¿Qué puede ser? Bueno, hay dos hipótesis. Una es que el canal Ludueña estaba al tope, estaba realmente desaturado, el emisario cae por debajo de la cota del arrocho Ludueña y eso produce un tapón hídrico natural. Eso nos decía Caballero recién que hablaba. Eso puede ser una situación, creo que la que por más están de alguna manera los equipos técnicos de hidráulica es por la que más se están basando. ¿Y la otra? También puede ser que en algún sector del conducto exista algún obstáculo, algo que no estaba previsto. No es mantenido, sino que ha habido muchas obras en la región. Se están haciendo conductos cloacales, las obras de la circunvalación, que exista alguna cuestión que no estaba prevista y que esta situación la pone en evidencia. Están ahí los equipos trabajando de hidráulica, de vialidad nacional, del municipio, de la provincia y seguramente en el transcurso de las próximas horas tenemos una evaluación técnica de qué está ocurriendo. ¿Este problema del emisario 10 es lo que provoca este desastre en Ficherton? Lo que provocó eso en Ficherton sumado a la cantidad de agua caída más el agua que venía de la región. Estas tres condiciones con un arroyo, con el Ludueña casi al límite saturado, produjo este anegamiento que también ahora, en estos momentos, está tendiendo también a la baja. Porque el arroyo Ludueña está bajando, está tendiendo a la baja, está trabajando mucho mejor el aliviador 10 y bueno, creo que en las próximas horas esperemos y si no, seguramente los equipos técnicos nos traerán alguna alternativa para intervenir en esta zona de la ciudad. Situación de los arroyos Ludueña, que había preocupación en el empalme y vamos a agregar Saladillo, ¿qué tienen ahí? Todos tendiendo a una estabilización para la baja. Tanto Ibarlucea, Ludueña y Saladillo. El Saladillo estuvo lejos de la cota, realmente... Ah, ese no hubo problema. No, no, estuvo a un metro y medio, más o menos, realmente. Todos estos sectores tienen obras de canalización, obras de presas retardadoras. La verdad que se ha invertido mucho en los 20, 30 últimos años en toda esta región de no haber estado esto, tendríamos, la verdad, media ciudad bajo agua con una tormenta como la que tuvimos en la noche de ayer. Por supuesto, quien la está sufriendo no quiere explicaciones, quiere que le resolvamos el problema lo antes posible. Pedimos tranquilidad también a quienes de alguna manera están obstaculizando la vida pública en algunos sectores que nos permitan trabajar. Hay algunos cortes. Sí, tuvimos en la madrugada que trasladar pacientes del Hospital Roques Espeña por una situación de unas salas que tuvieron algún anegamiento. Hoy, a la mañana, la verdad que teníamos previsto a las 9 de la mañana inaugurar la nueva maternidad del Hospital Roques Espeña y se pudo utilizar esos sectores para alojar a algunos pacientes y otros que fueron trasladados al Roques Espeña. Pero necesitamos la circulación de las calles para que las cuadrillas puedan trabajar, para que la policía pueda hacer el seguimiento, el acompañamiento, brindar la seguridad en los barrios correspondientes. Las cuadrillas de la EPE, tenemos 25 unidades transformadoras que no están fuera de servicio de la ciudad, con lo cual hay sectores importantes de nuestra ciudad que no tienen energía todavía. Así que necesitamos la tranquilidad para que todos los equipos, más de 300 personas que están en distintos lugares con cuadrillas trabajando, puedan hacer su trabajo en tranquilidad para darnos lo antes posible los servicios. Fernando, ¿qué medidas se han dispuesto para la gente afectada? ¿Se va a pedir ayuda? ¿Hay comprometida ayuda de la provincia, de la Nación? Sí, hoy a primeras horas de la mañana estuvo el gobernador, la ministra de Desarrollo Social, equipos técnicos de gobernación con la intendenta y representantes del Consejo Municipal, haciendo toda esta evaluación y poniendo todo lo que sea necesario de parte de la provincia para brindar las soluciones técnicas y la asistencia, y también el gobernador sabemos que se está comunicando con el gobierno nacional. Bueno, ahí lo escuchábamos a Caballero, que tomamos sus declaraciones porque fue intendente y conoce un poco la ciudad también bastante, habla de demoras en el conducto aliviador 3, que es una obra que permitiría drenar mucha agua en estas circunstancias, que incluso podría haber evitado esto de ayer, ¿no? ¿Qué pasa con el conducto aliviador 3 que tantas veces se anunció y parece que viene demorado? Es una obra que licitó la provincia, una obra de más de 110 millones de pesos, para tener dimensión de qué estamos hablando, es más o menos como la realización de las cloacas de 10 barrios de nuestra ciudad, es una obra realmente muy importante, que licitó el gobierno provincial, ya adjudicó y han comenzado las obras. Por supuesto que iba a brendar, la verdad, el aliviador 3, mayor tranquilidad a la zona, porque está pensado para darle mayor tranquilidad a la zona de Empalme Granero, de la cuenca más abajo del arroyo. No sé si iba a solucionar el problema de lo que ocurrió puntualmente en la zona de Fisherton. Por supuesto que es una obra necesaria, está dentro del plan de obras que tiene la ciudad, está en marcha, pero la verdad que si seguimos con situaciones de cambios climáticos como este, de no cuidado del suelo, de urbanizaciones, de lavado y de uso intensivo de nuestra agricultura, yo creo que permanentemente hacemos obras cada vez más millonarias, faraónicas y siempre venimos corriendo detrás. La verdad que los estudios hidráulicos antes se hacían para 50 años, para 100 años, ahora se hacen para 500. Se hizo la presa retardadora de Ludueña, toda la obra de canalización del arroyo Ludueña, la del Ibarlucea, y la verdad que han dado tranquilidad a muchos sectores, pero también cada vez es mayor la situación de la cantidad de agua que cae, de la velocidad con la que llega a la cuenca baja, nosotros, la ciudad de Rosario está en la cuenca baja, y la verdad que si miramos la totalidad de la ciudad, la ciudad se ha recuperado en muy pocas horas, en un porcentaje muy alto de la misma, tenemos estas situaciones que nos preocupan, y ahora estamos esperando la posibilidad de que la Intendente y el Gobernador puedan con un helicóptero sobrevolar la zona, están equipos nuestros del municipio ahora en la presa retardadora de Ludueña, y lo que me dicen que ven de agua en los campos, en la zona oeste de la región, equipos profesionales, muy acostumbrados a ver esto, cada vez que pasa un fenómeno nuevo se sorprenden de lo que recibimos de agua. Así que la verdad que si no cambiamos algunas cuestiones, si no cambiamos algunas cosas, yo creo que no va a haber obra que pueda brindarnos tranquilidad a proyectos comunes. Todos podemos colaborar, pero en materia de organizaciones y proyectos para la zona, ahí la función es de ustedes, Fernando. Trabajar en grupo, y no pensar tanto en el resultado inmediato, sino proyectos que por allí llevan mucho más tiempo, que a lo mejor ustedes no lo inauguran, pero que para la sociedad en el futuro van a dar muy buenos resultados. Pensar un poquito en eso, ¿no es cierto? Porque el clima va cambiando y es necesario estar a las circunstancias, a la altura de esos casos. Sí, sí, compartimos eso, y vos sabés que ha ocurrido en el último tiempo un avance muy importante en la creación de un ente de coordinación metropolitana en la región, donde todos los intendentes de los distintos signos políticos han acordado con sus equipos técnicos bases fundamentales para tratamiento de residuos, para nuevas urbanizaciones, para requisitos que se le van a solicitar, para que todos hagamos un mismo tratamiento del suelo en toda nuestra región. La verdad que, por supuesto, que situaciones como esta nos ponen frente a la emergencia, pero hemos avanzado y mucho en el último tiempo en acuerdos con Funes, con Pérez, con Roldán, con Baigorria, con todas las localidades vecinas, también hacia la zona de Figuera, Arroyo Seco, San Lorenzo... Claro, ¿qué pasa con las zonas rurales también, no? Como vos decís, que ven agua, ven agua y no se ve bien de dónde proviene eso, ¿no? ¿Qué se está haciendo por allí? Evidentemente. Son resultados que no se van a ver en lo inmediato, pero obras costosas, como decís, pero que con el tiempo van a ser necesarias, ¿no? Por lo que se está viviendo. Bueno, ¿algún teléfono para la gente que quiera pedir ayuda? ¿Qué están manejando? El 103 Defensa Civil concentra, sí, todos los llamados, los centros municipales de distrito están funcionando, están funcionando todos los centros de salud de la ciudad de Rosario, salvo uno, el Ugarte, los hospitales, todas las cuadrillas del municipio, y la verdad que en este sentido estamos conformes, porque creo que hemos estado presentes en todos los barrios de la ciudad. Bueno, y después la ayuda, por ejemplo, a la gente que ha quedado sin elementos importantes, ¿eso se va a coordinar algo? Bueno, una vez pasada esta emergencia, pensemos que todavía hay gente con agua, ¿no? Como la que veíamos recién, con agua, 50 centímetros, 70 centímetros, hay gente evacuada, creo que en los centros de evacuación se pasa de una mejor manera las condiciones climáticas y por supuesto después vuelve el regreso y las mejoras, que lo fundamental que nos pide la gente es seguir avanzando en las mejoras urbanas, para no volver a vivir en 15 días, en un mes, una situación similar. Fernando, te agradezco mucho y bueno, cualquier novedad que quieran comunicar, aquí estamos, porque la gente necesita en medio de tanto caos una palabra oficial de observar y estar informado de que algo se está haciendo. Bueno, para eso estamos bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Fernando Asegurado, el secretario de Gobierno Municipal, aquí en los estudios, en el marco de esta situación tan, tan delicada que estamos viviendo en la ciudad de Rosario y en toda la región. Nos dicen Provincias Unidas y Seguí, están los vecinos del barrio La Lagunita sin luz e inundados, aquí Fernando también maneja ese tema, necesitan a defensa civil de manera urgente, nos dicen los vecinos. ¿El aeropuerto funciona? Nos preguntan, a ver, Fernando, ¿el aeropuerto está funcionando? Sí, calculo que sí. Creo que sí, pero también sabemos que tiene vuelos reducidos en el aeropuerto. ¿Y en la terminal de ómnibus qué pasó allí? Estuvimos, estamos en obra en la terminal de ómnibus, como se sabe, y en una obra que no puede frenar el funcionamiento de la misma. Bueno, la zona de la terminal de ómnibus es otra de las zonas que tienen permanentemente anegamiento, ahí hay también una obra que estamos gestionando, que es el conducto Veramújica, que le va a permitir saneamiento a todo el entorno de la terminal de ómnibus. Creemos que esa obra se encara en este año. Y en la obra vieja y nueva de la terminal hubo algún problema en los techos de filtraciones de agua, pero la verdad que la obra está avanzando, la recurrió la intendenta la semana pasada. La verdad que vamos a tener en muy corto tiempo la inauguración de la segunda etapa, y vamos a tener una terminal de ómnibus como la ciudad de Rosario merece. Bueno, gracias Fernando, ahora sí, gracias, era seguir con lo tuyo.